buenas gente estamos en subnautica pelo 0 otro capítulo más y estoy haciendo un par de cosillas por mi cuenta como veis he creado aquí unas taquillas lo que pasa que he metido plomo nada más o sea me he inflado a buscar plomo para hacer los cimientos y poder empezar con la base también he pillado diamantes de titanio algo de cobre vamos he ido pillando plomo sobre todo así que tenemos para hacer los cimientos y creo que vamos a empezar ya a hacer la base bien la voy a hacer aquí exactamente vamos a quitarle la pila al cortador láser le voy a poner una entera a ver no esto no es coño vamos a crear los cimientos de momento vamos a dejar los cimientos que tienen que ser bastantes y voy a ir ahora a por la botella de ultracapacidad que creo que sé dónde puede estar hecho de cultivo tal tal cimientos a titanio y plomo es verdad que no he cogido que llevamos encima el resto titanio tengo bastante titanio pero no sé si es suficiente a lo mejor hay que ir a buscar titanio ahora tenemos hambre no pasa nada ya comeremos más otra ya no me va a dejar poner aquí no a ella no me deja poner otra por lo tanto habría que tirar la masa hacia acá esto luego lo vamos a desmontar yo soy de poner siempre mucho porque me gusta tener para plantas exteriores y tal tener un jardín y con esto vamos dando integridad a la base la hacemos más resistente no sé muy bien cómo voy a hacer la base pero tengo una ligera idea titanio y plomo hace falta a ver de plomo creo que vamos bien de titanio no lo sé voy a coger todo el titanio que tenga por ahí había una máquina que si la desarmabas y tal te daba los componentes que habías utilizado vale vamos a coger plomo no hay no yo suelo hacer bases grandes si habéis visto mi base en subnáutica en el uno veréis que era una cosa bastante grande pero era grande pero estaba bien aprovechada intentaré que lo esté en este también necesitamos plomo quitándome los cimientos del medio avanzamos un montón que no sé si tengo para hacer todos los que quiero porque como tampoco sé cuántos quiero más cimientos porque es que el problema es que no sé cuántas plantas del exterior hay a mí me gusta tener todas o sea yo hago colección voy creando huertos y tengo de todas claro y como no sé cuántas hay pues no sé cuántas tengo que poner vale tenemos titanio para hacer la esto es dos las tía cero vamos a comer que tengo aquí comida y tengo agua también lo vemos es donde alguna barrita tiene que haber aquí cómete eso vale hay que hacer dos plastiacero hace falta litio que no sé si tengo litio por cierto aquí hay una algo de litio había vale plastiaceros vale eran dos plastiacero y ya está y la cúspide cuatro vidrios maltados bueno eso lo haré más adelante vale vamos a empezar la base por aquí qué tal quedaría ahí hay bastante separación con esta ¿no? pero bueno sí ¿what? ¿qué ha pasado? ah vale tenemos que hacer una escotilla hace falta cuarzo tengo cuarzo algo tendré lo que pasa es que el litio creo que ya no tengo habría que hacer otros dos de plastiacero pero bueno hacemos una escotilla por aquí no pero no me gusta como queda ahí no 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 me gusta tiene que estar más metida ¿qué tal ahí? un poco más metida ¿ahí? muy separado a ver vamos a pillar un poquito altura más o menos la posición sería esta la posición sería esa a ver ¿por qué no me deja? ahí uff muy para adelante más para atrás más para atrás la posición era esa aquí perfecta vale ahí sí escotilla estuve mirando en el modo creativo que se puede cambiar el color incluso de la base y tal vale ahora aquí habría que hacer otra arriba que comuniquen vale necesitamos hacer plastiacero lo que pasa es que no tenía litio o el que tenía lo he gastado litio creo que no hay si no me equivoco como no tenga en el en el seatrac pero no creo no nos falta litio vale falta litio de todas formas a ver hay que hacer más más cimientos o no sí sí hay que hacer más cimientos que nos falta que nos falta titanio de todas formas lo que sí que podría hacer es ir creando la zona de taquillas y quitar este o sea desarmar este de aquí ya y traspasar todo lo otro claro lo que pasa es que el bioreactor tendría que hacerlo arriba no va con las taquillas vale entonces necesitamos litio necesitamos litio vamos a ir dejando cosillas como van las baterías vale esta está bien hacer alguna batería más para tener ahí de sobra también vendría muy bien vale a ver vamos a hacer una cosa vamos a pillar cuarzo y titanio de momento voy a pillar cuarzo y titanio y titanio para quitarlo del medio de aquí aunque lo gaste todo lo que pasa es que cuarzo solo tengo uno hay que pillar cuarzo y hay que pillar titanio y hay que pillar litio de todas formas esto de aquí va a tener energía porque no lo sé veis la sala es una pasada en comparación con la otra redonda aquí vamos a hacer todo esto va a ser zona de taquillas crearé varios tipos de taquilla de pared y de taquillas normales ahí está no puedo hacer más porque no tengo cuarzo pero puedo ir haciendo taquillas de pared por ejemplo aquí en estas grandes que las iré poniendo por aquí meteré titanio de hecho puedo hacer otra de espaldas si pues mira podemos crear una así y otra de espaldas queda mucho mejor a ver van a sobrar taquillas pero yo que sé y aquí taquillas de pared todas las taquillas en una zona van a sobrar taquillas ya os digo vale ya no tenemos titanio cuarzo titanio y litio litio no no pide mucho vamos a mirar si a lo mejor tengo plomo aquí dentro no pero creo que no me quedaba nada vale hasta que no tenga la sala de arriba creada no puedo llevarme el bioreactor para allá de todas formas claro es que podría desmontar algo para que me dé litio pero en qué si no tengo aquí nada que me pueda dar litio puedo desmontar el cargador de baterías y llevármelo para allá el fabricador igual pero bueno eso de momento prefiero dejarlo aquí vale pues vamos a ir a buscar titanio litio que es lo que se necesita ahora donde podemos buscar no lo sé a ver los planos los planos puedo hacer el acuario puedo hacer un montón de cosas allá e incluso el reactor nuclear no sé dónde le he dado el problema es que no sé muy bien por dónde buscar proa cosa voy a ir para allá donde la proa pero no voy a mirar en aunque habría que mirarlo todavía porque seguro que quedan sitios vale dame un segundo no sé no sé Gracias por ver el video. Vale, seguimos. Litio, litio, litio. ¿Dónde puede haber litio? Aquí, en estas montañitas, lo mismo hay litio. Oro. Plata. Voy un poco lagueado, ¿no? No sé cuál será el bicho más fuerte del juego. Perdón. Estoy viendo a ver si vira litio por aquí. Ahí hay cuarzo. Litio. Cuarzo hace falta bastante también. Ahí veo litio, creo. ¿Cuánto litio hacía falta? Creo que bastante, ¿no? A lo mejor. Aquí parece que hay mucho, ¿eh? En el 1 estaba normalmente dentro de cuevas y tal, de estas que vas andando. Titanio, también me viene bien. Realmente todo me viene bien, así que hay que pillarlo todo. Porque plata ahora mismo no me piden, pero a lo mejor más adelante sí. ¿Qué es esto? Metal, vale. Vamos dejando cosillas. A ver, litio... ¿Qué coño me ha pegado, tío? Pues si estoy dentro, ¿qué me estás contando? Oye, ¿esto? ¿Este es el que había marcado yo de proa? ¿Dónde viene la proa marcada? No, este es otro, ¿eh? Pues este hay que mirarlo. Que por cierto, podríamos haber ido a por la botella de ultracapacidad, pero bueno, se me ha olvidado. Joder, puto ratón, tío. Eso me da 4 de titanio. No, 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 no. Zona de mucho cuarzo esta, ¿eh? Vale, vamos a pillar oxígeno. ¿Qué pesado el puto bicho, tío? Vamos a guardar cosas, se me ha olvidado. Bueno, para hacer un par de taquillas más, vamos a tener. A ver esto si tiene entrada. Lo que pasa es que el cortador láser no tiene pila, tío. Aquí me ha dicho que escaneé algo, pero no sé el qué. Creo que es el pez este de mierda, ¿no? Pez espina. Vente conmigo. Una batería, perfecto. Me viene cojonudo. Lagazo. Alambre de cobre. Vale, tenemos ahí una puerta que abrir. Vámonos. A ver si me acuerdo por dónde salgo. ¿Este pez es nuevo? ¿Por qué está en verde y el otro estaba en blanco? Vale, salimos por la parte de abajo. Tenemos sed. Casi, pero no, chaval. Casi, pero no. Aparta. Ahí tenemos más metal, más metal. Hemos entrado por aquí abajo, si no me equivoco. Si no es otra abertura esa. Otra batería, bien. Vale, por aquí salimos también. Puto mierda de ratón, tío. Teníamos una puerta que abrir. A ver si veo dónde era. Bueno, vamos a pillar oxígeno. Cuidado ahí porque se traba, eh. Tenemos agua aquí. Hostia, que no voy a tener espacio ya, eh. Este está lleno. Este tiene dos huecos. Un hueco. Un hueco. Ese está lleno. Lleno. Y lleno. Vale, pues lo que lleve no puedo guardar más. Venga, coño, que me está haciendo perder tiempo. Entra. Nada, tío, no, no pasa. Pues habrá que pasar por este lado. A ver qué hay aquí. Ahora sí subamos a por la botella. Ya, creo que sé dónde puede estar, ¿eh? Lo miré en un vídeo y tal. Vale, el cañón de propulsión que no tenemos. Mierda. Célula. 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 Alambre. Vale, esto es lo que necesitábamos. Uno de tres. Son tres partes. Hay que irse. Hay que irse. A ver, llegamos de sobra, ¿no? Pero quiero ver bien la ruta. O sea, entrando por aquí, todo de recto. O sea, entrando un poquito más por la parte de la izquierda. No quiero morir y que pilla una célula. Y eso, es maravilloso. Es decir, tal como estamos, en vez de entrar por ahí, entramos por esta. Espérate, espérate. Por si acaso muero, voy a llevarme una mierda a pez y voy a dejar la célula. Que no sé por qué he cogido el pez ese, pero bueno. Me hace ilusión. Un lingote de titanio, que raro. Ahora pillaremos la planta de oxígeno esa. Batería. No, ratón, coño. PDA, reparación de propulsores. No puedo mirarlo ahora que me hago. Bloqueado. A ver, me he perdido, eh. Voy a ir a por oxígeno. ¿Qué es esto? Cortador láser. Me he perdido. Vale, ya sé dónde estoy. Pensé que morí aquí, eh. Esto si lo chocó o no, ¿no? A ver, hemos cortado una puerta aquí, que es esta. Hemos cortado esa de allí. Pero esto está cerrado, tío. Vamos a pillar oxígeno. Y volvemos a mirar. Una última vez. ¿Cómo voy? Casi lleno, eh. Casi lleno, pero con bastante titanio. Bastante titanio. Litio. ¿Cuántos hemos pillado? Uno. Cinco titanios. Tira, cinco titanios. Cinco omblidios. De momento, para ir tirando, puede valer. Eso está cerrado. Eso está cerrado. Eso está cerrado. Eso está cerrado. Se recomienda, pero no es obligatorio. Esto no abre, ¿no? Tenemos camino por arriba y por abajo. Vale, aquí no hay nada. Camino de arriba. No parece que haya nada. Está el cortador, pero eso ya lo tenemos. Metal y abre el camino de abajo. El camino de abajo está mirado también. Dame oxígeno, anda. Joder. Esto me lleva a algún sitio. Língote de titanio que tiro. Tú, vete, anda. No sé qué. Esto lo puedo abrir. No. Vale, aquí no parece que haya nada más, ¿no? Muchos a la oculta, pero no hay nada. Bueno, el PDA. Ahora veré qué dice. Ah, puedo coger oxígeno. Así todo el rato. No, no. A ver. Espérate, que al final me hago. Esto. Esto. Esto se puede cortar. Me voy, me voy. A ver. No me la he querido jugar ahí, ¿eh? No me la he querido jugar ahí, ¿eh? Voy a comerme esto. A ver si encuentro la puerta que estaba cortando. Era esta, ¿no? Hostia, tengo que empezar desde... Ah, no. Se queda, vale. Se queda por donde estaba. Vale, creo que esto es lo que yo necesito. Tiene que estar la otra por aquí también, ¿eh? Me imagino. No creo que sean tan cabrones de ponérmelo en la otra parte del mapa. Con eso avanzo ya en la historia principal, ¿eh? Así que vamos a ver si hay alguna puerta sellada o... O algo, ¿no? Tiene que estar por aquí. He pillado dos trozos. Falta uno. Hay que mirar bien de nuevo. Que puede ser, ¿eh? Que esté en otra parte, ¿eh? No voy a irme a otra parte a buscar cuando... A lo mejor por no mirar aquí un poquillo... Lo tengo, ¿sabes? Puede estar aquí, tío. Si tuviera el cañón de propulsión, ¿no? O el de repulsión, más bien, ¿no? Creo que voy a ir a base. No sé si nadando. Está un poco lejos. Bueno, gente. Creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Voy a ir a base yo. Para el siguiente voy a coger el cañón de propulsión. Porque creo que... ¿Lo he guardado o lo he...? No, sí, lo he guardado. Y vamos a mirar ahí. Porque a lo mejor está en la sala esa que no puedo entrar. Así que poco más. Nos vemos en el próximo. Tatteo. ¡Gracias por ver el video!